¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a Subío Kids! Hoy voy a dibujar un dibujo con mucha verdura. ¡Empezamos! Estoy haciendo un gorrito que pertenece a un personaje muy conocido. Alguien a quien queremos mucho. ¡Sí! ¡Nuestro querido Pocoyo! ¡Oh, oh! ¡No está muy contento! ¿Qué le pasará? Parece que se está apartando de algo que no le gusta nada. ¡Estupendo chicos! ¡Ya hemos dibujado a Pocoyo! ¿Qué te pasará a Pocoyo? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bien! ¿Ya sabéis de qué se trata? ¡Sí! ¡Es un brócoli! Y parece ser que a Pocoyo no le gusta nada. ¡Vamos a dibujar otro por aquí! ¡Seguro que no le gusta porque no lo ha probado! ¡En cuanto lo haga le encantará! ¡Yupi! ¡Estupendo Pocoyo! ¡Ya te tenemos listo! ¡Vamos a repasar todo nuestro dibujo! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos para que nos quede súper profesional. ¡Wow! Primero repasamos a Pocoyo y luego repasamos las dos piezas de brócoli. El brócoli es una verdura llena de vitaminas y nutrientes para nuestro cuerpecito. Si acompañamos brócoli con nuestras comidas nos pondremos súper fuertes y sanos. ¿A vosotros os gusta el brócoli? ¡Hay muchas maneras de prepararlo! Si no lo habéis probado, ¡corred a que estáis esperando! ¡Genial chicos! Vamos a darle color a nuestro dibujo. Comenzamos con el brócoli con un rotulador verde clarito. Pintamos los dos tallos. Y ahora cogemos un rotulador verde un pelín más oscuro para el resto. Es importante añadir verduras a nuestras comidas. Así estaremos fuertes y sanos. ¡Bien! Vamos ahora a colorear a nuestro querido Pocoyo. Comenzamos por su piel, con una cera de color carne clarito. Pinto su mano derecha, su mano izquierda y su carita. ¡Genial! Repaso ahora con este tono para marcar muy bien su color. ¡Listo! Vamos a hacerle unos coloretes con una cera roja y rellenamos su boca. Estupendo amiguitos, es el turno de colorear su gorrito con un rotulador azul. ¿Tenéis algún personaje favorito de Pocoyo? A mí me encanta Eli, mi elefante favorito. Aunque todos son súper divertidos. Nina también me gusta mucho. Me parece genial que le encanten tanto las flores. Y con pato me divierto mucho. ¡Guau, guau, guau! ¡Genial, chicos! Ya hemos terminado de dibujar y de colorear nuestro lindo dibujo con Pocoyo. ¡Yupi! Espero que os haya súper encantado y que os animéis a hacerlo en casita. Hoy nos acompaña nuestro querido Pocoyo. ¡Vamos a dibujarlo! Primero vamos a dibujar a un Pocoyo por el lado derecho Con su bonito gorrito Y su gran carita Vamos con sus ojitos, parece que está súper sonriente Me encanta Pocoyo ¡Yupi! Ya lo tenemos, vamos ahora a dibujar a otro Pocoyo en el lado izquierdo Nada más y nada menos que dos Pocoyos Vamos ahora con sus grandes ojos Oh oh, parece que este Pocoyo está triste y llorando Hemos dibujado a un Pocoyo triste versus un Pocoyo feliz Y ahora lo repasamos a los dos Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos para que nos quede súper profesional ¡Listo! ¡A rellenar! ¿Con cuál os quedáis? ¿Con el Pocoyo triste o con el Pocoyo feliz? Siempre el Pocoyo feliz, ¿a que sí? ¿Por qué creéis que estará triste Pocoyo? Tenemos que animarlo mucho para que se le pase la tristeza A veces es normal estar un poco triste, pero es importante ponernos pronto muy contentos ¡Uy! Vamos ahora a colorear nuestros dos dibujos con rotuladores de colores Y empezamos con el color azul para pintar el gorro de Pocoyo del lado derecho También lo podéis colorear con ceras de colores Eso como más os guste y os sea más fácil ¡Bien! Vamos ahora con la boquita de Pocoyo de color rojo ¡Genial! Seguimos con un rotulador de color carne clarito Y rellenamos toda la cara de nuestro querido Pocoyo También podéis dibujar a Eli, a Pato, a Pajaroto, Lula, a quien más os guste de Pocoyo ¡Yupi! Vamos a dibujarle unos pequeños mopletitos ¡Genial! Seguimos ahora con el segundo Pocoyo El Pocoyo triste Y al igual que el Pocoyo feliz, pintamos su gorrito de color azul Este color siempre me recuerda al mar Y tengo muchísimas ganas de darme un chapudón ¡Jajajaja! Coloreamos también sus lágrimas ¡Aaah! Y ahora seguimos con su piel Al igual que el Pocoyo feliz de color carne clarito Si os ha gustado esta idea de dibujo Dadle a like para saber que os ha gustado Y el próximo día podemos dibujar a Nina triste versus Nina feliz ¡Listo! Hemos terminado de dibujar a Pocoyo triste y a Pocoyo feliz Espero que os haya súper encantado el vídeo, caracolas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!